Que alabanza, así sea tu nombre, mire a todas estas peticiones, Señor, que muestre, a nombre del Señor de Jehová, te consejé, te ayúdame a seguir hacia adelante, Dios mío, oh, voy a Dios, alabanza, así sea tu nombre, oh, maestro bueno, aleluya, te pedimos, Dios mío, por todas estas personas que nos están pidiendo la nación, Dios mío, aleluya, oh, te pedimos, aleluya, por la oreja, oh, gloria a Dios, aleluya, oh, Dios mío, Iván, Padre, te pedimos que tú obres en ella, Dios mío, oh, maestro, maestro, santo, tú eres, tú eres santo, oh, Dios mío, aleluya, oh, Dios mío, tú eres bueno, Señor, tú eres bueno, Dios mío, por eso venimos adelante de ti, Padre, oh, Dios mío, aleluya, porque tú nunca, oh, Dios mío, pierdes una batalla, Dios mío, sino que las ganas toditas, Dios mío, aleluya, te damos gracias, Dios mío, te damos gracias, yo te doy gracias, Señor, yo te doy las gracias, Dios mío, en las peticiones, Dios mío, de los hermanos, que han echado, Dios mío, aleluya, hasta la petición a la urna, que es mío, te pedimos, Dios mío, que tú obres en la madre, Dios mío, honor y adiós, aleluya, confórme a tu misericordia, Señor, gracias, Dios mío, gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús, bendito el nombre de Dios, vive mi Dios, glorificado sea tu nombre, vive mi Dios, alabamos Jesús, que adoramos Jesús, aleluya, le bendito el nombre de Jesús, que adoramos Jesús, Big Cancare, que adoramos Jesús, y llegó, Llevo tanto el corajo Aguami del cantero